¡Suscríbete al canal! 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 nos aportan los nutrimentos de alto valor que nuestro cuerpo necesita. Me alegra verte con ese entusiasmo para aprender. Sí, pues voy adquiriendo saberes que ayudan a ser un consumidor más responsable en el sentido de que es mejor comprar alimentos frescos que algunos procesados. De esta manera empezaré a inventar otras alternativas para hacerme unas botanitas naturales. Tu idea me parece muy creativa e incluso podrías hacer un compendio sobre botanas ancestrales. ¡Va, me late! ¿Y qué le parece si empezamos a diseñar una receta de una botana ancestral saludable? Me agrada tu propuesta. Pues déjeme comentarle que una de mis tantas habilidades son elaborar figuras con verduras y propongo unas canoas con cacahuate recién tostado y un toque de limón y una pizca de sal para darle sabor. ¡Ay, me gusta tu propuesta! Incluso esta botana es muy sugerente, atractiva a la vista y agradable al paladar. Y como decimos los expertos en la cocina, esta botana sí que es una explosión de sabores y texturas para el paladar. Tengo otra propuesta. ¿Qué le parece unas semillas de calabaza tostadas y sazonadas con un poco de sal y pimienta? No cabe duda que el alumno supera al maestro. Déjame destacar que en tu primera receta el pepino aporta vitaminas y minerales, el cacahuate ácido fólico y proteínas. En cuanto a tu segunda propuesta, la semilla de calabaza contiene omega-3, minerales y antioxidantes. Y aunque la pimienta no es un alimento originario de nuestro país, es importante decir que ayuda a prevenir algunas enfermedades respiratorias. Con todo esto que compartimos, reflexiono acerca de la importancia de aprender a cocinar alimentos frescos de temporada que la Madre Tierra nos ofrece. Ya que estamos en modo reflexivo, quiero hacer una pausa para comentarte que las y los adolescentes deben tener presente la importancia del autocuidado y la autorregulación. Y una de las cosas que se debe evitar es caer en el mundo de las drogas. Muy cierto maestra, pues en ese contexto es más fácil entrar pero muy difícil salir. Recuerden, la vida saludable es incompatible con las adicciones. Les invito a ver el siguiente capítulo de la verdad sobre las drogas. En esta ocasión descubriremos la verdad acerca del LCD parte 1. ¿Expande la mente o distorsiona la realidad para siempre? Veamos. Hola, soy Manuel. Te doy la bienvenida a otro capítulo de la verdad sobre las drogas. A lo largo de estos videos hemos hecho un recorrido sobre los distintos tipos de drogas que existen y cómo perjudican tu vida, tu entorno y tu salud. El día de hoy hablaremos sobre el LCD, un producto químico que genera adicción de forma rápida y peligrosa. Papel secante. Micropuntos. Ácido. Chips de gelatina. Tripis. Ajo. Cuadros. Parcuma. LCD. El LCD es una droga muy pavorosa. Fue la sensación más descabellada e incontrolable que he tenido en mi vida. Es una droga muy poderosa. Es una de las drogas más poderosas que te puedes meter. Altera la mente y las emociones. Se fabrica en un laboratorio. O sea que es una mezcla de químicos. No tiene olor ni color y sabe un poco amargo. Se empaca de diferentes formas. Viene en forma de cuadro de papel o un toque. Puedes comprar una hoja, hasta puedes comprar el libro que tiene muchas hojas de LCD. Aunque también lo he visto en gelatina, pastillas o líquido. Aunque sea un toque pequeño, el efecto puede durar hasta 15 horas o a veces hasta días, depende de cuánto te metas. Es muy peligroso y potente. Te puede llevar a una realidad totalmente diferente. Es un líquido que se puede poner en cualquier cosa. Se toma de manera oral por debajo de la lengua o con un gotero en los ojos y hasta en cubos de azúcar. Yo siempre lo tomaba en tiras de papel o un cachito nada más. Y ahí se embarca con un dibujo de lo que sea hasta donde es una dosis. En pequeños pedazos de papel lo pones debajo de la lengua. Se disuelve y es así como tu cuerpo lo absorbe. La primera vez que metí ácido fue a los 12 años, más o menos. Tenía 13 años la primera vez que lo hice. Tenía 14 años cuando lo hice. Casi 15 años y fue en un concierto de rock en donde estaban más de 25 mil personas. Yo tenía 18 años. Una compañera de mi salón me dijo que traía un ajo y que si nos íbamos de pinta. Y después a un rave y a un show de luces láser. Mis amigos me dijeron, mira, tenemos ácido y todos lo meten. Es muy divertido y te hace reír. Ven que solo es algo más que hacer. Y pues así empecé. Nos dieron un pedazo de papel y me dijeron que me lo pusiera debajo de la lengua. Que lo masticara y me lo tragara. Y eso hice. Y después de media hora perdí la razón por completo. De verdad, el viaje te saca de todo lo que sabes que es real. Y te lleva a un mundo surrealista. Tu mundo entero se distorsiona. No te reconoces ni siquiera como humano. Alucinas cosas y crees que ves cosas y crees que escuchas cosas. Todo se mueve, especialmente si intentas conducir o algo así. Ves y escuchas balazos. Los árboles se mueven, las paredes se mueven. Literalmente ves las estrellas cayendo del cielo. Gente persiguiéndote, gente hablándote. Recuerdo verme en el espejo. Y ver mi cara verde con manchas, casi transparente. Entraba y salía de la realidad. No sabía dónde estaba ni qué hacía. Te puedes matar. Pasa de todo al consumirla. Quizás no regreses. Puede que te quedes en el viaje. Da como un tipo de paranoia cuando no consumes el ácido. Empiezas a pensar en cosas horribles. Tus amigos te odian por meterte eso y la gente habla detrás de ti. No comes, no tomas agua. En realidad solamente estás dando vueltas con el ácido dentro de ti durante horas. Tus músculos están tensos, te duelen los huesos y la espalda como si te hubieran dado una golpiza con un bate o algo así. Es muy difícil concentrarme en cualquier cosa que hago sin importar que sea. Había veces que ya meterme ácido era parte de mi rutina diaria. Me metí a un cuadro y viví aterrado por las próximas ocho horas. Y era decir, ok, tengo muchas cosas que hacer, pero tengo que sobrevivir para no quedarme en el viaje y perder el sentido. Recuerdo que tenía un castillo de vidrio en mi cuarto. Que en uno de mis alucines me senté a ver ese castillo. Y me imaginaba que estaba dentro de él. Y resulta que sí estaba literalmente dentro de él. Y ya no podía salir. Un dealer nos dio un ajo en la universidad y acabé no solo tomando LSD, sino también metanfetaminas, porque estaba combinada con el ácido. Y fuimos todos en grupo los que tomamos ese ácido y nos hizo mucho daño. Recuerdo estar ahí junto al inodoro, en el piso del baño, ahogado en lágrimas, preguntándome cómo terminaría. Rezando que parara, me dolía tanto. En un concierto compré un cubo de azúcar con LSD a un tipo que estaba en el baño. Entré al concierto, la estaba pasando muy bien, pero me empezó a surtir efecto. Caminé unos metros y me senté en medio de toda la gente, porque no podía moverme. Estaba muy asustada. Ahí me quedé como una hora más o menos, porque todo estaba nublado a mi alrededor. Tenía 15 años, estaba en una fiesta y solo vi a un tipo tomándose todos los cuadros que tenía. Eran como 10. Nunca volví a saber de él, solo supe que lo internaron en un psiquiátrico. Mi amigo y yo consumimos LSD una noche. Nos tomamos como 6 cuadros cada quien y volamos muy fuerte. Yo tenía una hoja entera, como con 500 cuadros, y mi amigo se volvió loco y mordió la esquina de la hoja. Se la tragó, debieron ser como 30 o 40 cuadros. Enloqueció y se lo llevaron al hospital. Y lo quise ver, pero no me dejaron siquiera verlo. Y le preguntaba algo y cantaba cosas sin sentido. Eso fue hace 20 años y hasta el día de hoy él no es el mismo. No me he metido LSD en 7 años y aún así siento los efectos de vez en cuando. Me siento alejado, viendo todo como borroso. Me siento incómodo, las cosas te parecen superficiales, no me puedo concentrar. No usas drogas por un largo tiempo. Vuelves a conducir y nada parece real, porque todo se siente como los efectos del ácido. Se presentan otra vez, ves cosas que antes veías, cosas tan irreales que no están y las mismas alucinaciones. Una vez en el trabajo le ayudaba a un fotógrafo a hacer una toma. Estábamos fotografiando una banda muy famosa y me pidió que prendiera la luz y lo hice. Prendí la luz y de pronto no recuerdo nada más que a todos a mi alrededor. Y yo en el piso, todos mirándome. Luego de no consumirla me ha costado años reparar los daños que causó el LSD. La droga te cierra puertas, oportunidades, termina afectando tu vida. Si piensas que el LSD va a ampliar tu visión, darte una comprensión mejor de las cosas, darte un punto de vista diferente y esas cosas realmente no lo hace. Literalmente lo que hace es quemar tu cerebro. Lo que hace no es más que alterarte, daña tus sentidos permanentemente y es un completo engaño. Si alguien me preguntara si debería probar las drogas, le diría que es su decisión. Todo lo que haga es su decisión, pero te recomiendo que nunca lo hagas. Habla con gente que ha estado en tu lugar antes y es pura decadencia. En serio, nunca quieres estar ahí. Crea el peor efecto sobre ti como persona, como ninguna otra droga. Realmente es mala. No puedo expresar lo que hace esta droga. Es horrible, en serio, horrible. Siempre que consumes ácidos es como jugar a la ruleta rosa con tu vida. Porque nunca sabes si vas a salir en buenas condiciones. El video anterior es una muestra fiel de cómo una mala decisión, impulsada por la presión social o personal, puede llevarte hasta la muerte. El LCD es la droga alucinógena más potente que hay, 100 veces más potente que los hongos y 4,000 veces más fuerte que la mezcalina. ¿Tenías esos datos? Ahora quiero preguntarte, ¿el LCD expande la mente o realmente distorsiona la percepción de la realidad de una forma que el daño podría ser permanente? Piénsalo un segundo. ¿El LCD expande la mente o realmente distorsiona la percepción de la realidad de una forma que el daño podría ser permanente? Albert Hoffman sintetizó el LCD por primera vez en 1938, mientras buscaba un estimulante para la sangre. Sin embargo, no se conocieron sus efectos alucinógenos hasta 1943, cuando Hoffman accidentalmente consumió un poco de LCD. Más tarde, se descubrió que una dosis oral de apenas 25 microgramos puede producir alucinaciones vívidas. Debido a la similitud con una sustancia química presente en el cerebro y sus efectos similares a ciertos aspectos de la psicosis, los psiquiatras usaron el LCD en experimentos durante las décadas de 1940 a 1960. Aunque los investigadores no pudieron encontrar ningún uso médico para la droga, las muestras gratuitas fueron distribuidas ampliamente, llevando al uso general de la sustancia. El LCD fue popularizado en la década de 1960, cuando se alentó a los estudiantes americanos a que se engancharan, entraran en la onda y se desconectaran. Esto creó una contracultura completa basada en el abuso de drogas en otras partes del mundo. Los programas psiquiátricos para control mental enfocados en LCD y otros alucinógenos crearon una generación de adictos al ácido. Mientras la contracultura de los años 60 usaba la droga para escapar de los problemas de la sociedad, la comunidad de inteligencia occidental y los militares la vieron como un arma química potencial. Los experimentos del posible uso del LCD para cambiar la personalidad de objetivos de inteligencia y para controlar poblaciones enteras siguieron adelante hasta que Estados Unidos prohibió la droga oficialmente en 1967. El uso del LCD se redujo durante la década de 1980, pero aumentó de nuevo en la de los 90. Desde 1998, los adolescentes mayores y los adultos jóvenes usaron el LCD más ampliamente en los clubes nocturnos, en festivales y fiestas rave. Su consumo descendió significativamente alrededor del año 2000. Sé que estos son bastantes datos técnicos, pero ahora tienes un entendimiento general del LCD. Así que continuaremos con otros datos en la siguiente lección. Esta información es interesante y nos ayuda a tomar conciencia y a ser críticos de aquellas situaciones que debemos evitar. Estás en lo correcto, pero ahora te invito a que nos compartas las imágenes y frases que incluirás en tus cápsulas que preparaste para promocionar el consumo de alimentos ancestrales. ¿Te parece? Con gusto, maestra. Veamos la primera. El cacahuate. Es un alimento ancestral de alto valor nutrimental. Cómelo al natural, pues su sabor no tiene igual. ¿Qué le parece? Muy bien. De hecho, déjame contarte que en el pueblo de Cacahuamilpa, en el estado de Guerrero, es donde se cultiva este delicioso alimento. Escribí otro y dice así. Soy negro, dulce, bajo en calorías y cremoso. Prepara conmigo una rica agua refrescante o con jugo de naranja un postre delicioso. ¡Genial! Además de esas cualidades, consumir zapote negro fortalece la piel, la visión y el sistema respiratorio. ¿Qué más queremos? Y esta es la frase de la última cápsula que va acompañada con esta imagen. Más que una botana sana, protejo tu salud con omega 3 de la cabeza a los pies. Soy la semilla de calabaza. Te felicito. Quedaron muy bien tus promocionales. ¿Qué sesión tan más productiva? Así es. Y lo que aprendiste el día de hoy es... Aprendí a elaborar mi compendio de botanas ancestrales, que es una forma de dejar huella social e histórica en todo lo relacionado a los alimentos autóctonos. Muy bien. Y ya que haces mención de la huella histórica y social, te quiero enseñar cómo se dice vida saludable en náhuatl. ¡Órale! Por favor, enséñeme cómo se dice vida saludable. Se dice... Lo dijiste muy bien, pero ¿qué crees? Estamos a punto de finalizar una sesión más de vida saludable. Maestra, esta sesión estuvo requetebuena. Y bueno, ¿cuál será el tema de la próxima sesión? El tema es el sentido personal que le damos a lo que comemos. Y vamos a reflexionar acerca de los símbolos y significados que se le dan a la comida. No, pues esa sesión tampoco me la voy a perder. Claro, les esperamos. Recuerden, la buena salud se construye. La buena salud se conserva. Con amor, voluntad. Conocimiento y conciencia. ¡Hasta la próxima! Maestra, ¿le seguimos? Sí, vamos. Me gustó mucho esta actividad. Hagamos intentarlo nuevamente. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Hasta la próxima!